Bueno, tenemos oportunidad de identificar y que también es algo que nos va a servir de referencia, ¿no? Para encontrar cómo esta cultura o esta ciudad que llamamos Tula, que está allá en Hidalgo, que conocemos como la ciudad de los Atlantes. Entonces, Tula, hemos visto, representa, significa la capital, la capital como tal. Entonces, esta cultura Xicocotitla de Tula, Xicocotitla también hace ilusión al avispero, de hecho, se llama así Xicocotitla, no Tula, Xicocotitla, porque hay un cerro que se llama el Xicuco. Ahorita vamos a tener oportunidad de ver algunas imágenes al respecto que nos van a dar, perdón, nos van a dar oportunidad de encontrar este simbolismo. Las montañas juegan un papel importantísimo en nuestra cosmovisión y, pues, bueno, para, como muestra también de ello, pues, bueno, es un botón, ¿no? Y, pues, bueno, apreciamos aquí en la imagen lo que es el cerro de Xicuco. Esto está visto desde Tula, ¿no?, también es una ciudad creciente en expansión. De una forma bastante particular, ¿no?, la que tiene esta montaña que cuentan por ahí las leyendas, que en su interior hay una ciudad mágica. Pero, bueno, esta es como una mera referencia. Así que, pues, bueno, vamos a apreciar la ciudad más importante de Xicocotitla fue esta. La podemos ver en su... aquí es donde se encuentran los atlantes. De Tula vemos la disposición. Que, pues, también el juego de pelota, lo de los mexicas, se encuentra debajo de la catedral, ¿no? Entonces, aquí sería el sitio correspondiente a donde se ubican los atlantes en esta zona. Y, bueno, para tener la referencia, pues, vamos a ver uno, ¿no? Aquí los podemos contemplar. Y, pues, también acá, esta ciudad, pues, fue muy importante para los mexicas porque, pues, tomaron el mensaje de la serpiente emplumada. Lo tomaron y lo... y, de hecho, algunas porciones de las banquetas o algunas piezas, pues, también los mexicas las trajeron al Templo Mayor como la manera de muestras de... de ofrenda y de veneración. Otro aspecto importante, este tipo de piezas que vemos son de la cultura Xicocotitla, de Tula. Pero también muchas fueron encontradas en... en el Templo Mayor y en otros recintos, ¿no? De nuestra cultura... de nuestra cultura mexica. Nuestros mexicas eran... honraban la memoria, honraban, este... también a estos... estos guerreros. Aquí vemos... aquí vemos estas representaciones y también las estelas, ¿no? En esta otra imagen podemos apreciar los rostros, la firmeza guerrera, también el carácter y... esta también fue herencia, ¿no? de los mexicas que trajeron en sí... la disposición de la ciudad. Y, pues, bueno, también aquí vemos, ¿no? Esta ilustración que nos muestra acerca de... de cómo era la usanza, la vestimenta, ¿no? Nada más eran taparrabos. Los mexicas eran muy sofisticados al... al vestirse. También vamos a tratarlo durante esta... durante esta semana, ¿no? Aquí cuando llegaron los españoles y, bueno, se encontraron... este... con este encuentro de... de dos mundos, ¿no? Lo cual también resulta muy... muy interesante. Y, bueno, aquí Chacmol, que de hecho, si pueden... vamos a poner un día de mañana la... nuestra siguiente sesión, este... Chacmol y el que se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Esto como una... como una referencia. También yo creo que va a ser importante mostrarles los documentos que... que sobrevivieron, que nos muestran la... la... la forma de vida del... de los mexicas, los registros. Entonces, bueno, ya tienen también... eh... influencia colonial, pero nos dan una referencia. Muchos de estos lo hicieron de tlacuilos... que... eh... tuvieron oportunidad de... eh... de registrar, ¿no? Las últimas... memorias. Este es... eh... una escena de... Códice Tulain... O Tulano. Y, bueno... Vamos a ver que tras el colapso de este Xicoco Titla... los mexicas... descendientes de los nahuas fundaron México Tenochtitlan... para conquistar... o sea, conquistar después en el siglo XVI. Esa fecha nahuas continuó siendo la lengua principal de México por mucho tiempo. De hecho, se definió... eh... durante los siglos XVIII y XIX. Y actualmente, pues, es más de un millón de personas las que... eh... las que hablan esta... eh... esta lengua, ¿no? Algunas con variantes dialécticas y demás. Pero, pues, sí es importante hacer... eh... hacer mención, ¿no? A esta... a esta grandeza. Anteriormente, pues, recordar que... eh... este México... México Tenochtitlan... se ubicaba en esta laguna de Texcoco. Acá está, ¿no? La ciudad capital. Eh... y, pues, a pesar de... de... de toda esta... eh... De todas estas circunstancias, sucedieron... eh... construcciones que todavía sobreviven y que vamos a tener oportunidad de ver con más detalle, como esta que se encuentra en Texcoco, ¿no? Donde, de hecho, eh... este es nuestro Machu Picchu mexicano. Nuestras... eh... construcciones impresionantes que vamos a tener también oportunidad de ver... eh... más... más adelante. Este... con esta... imagen... eh... nos queda... eh... eh... una idea, ¿no? De cómo era nuestro... nuestro Templo Mayor. Ahí está. Ahí está todavía en su primera etapa constructiva, que es en la que podemos recorrer. En el museo ponemos la grandeza. De hecho, hay... eh... relatos en... en el Museo del Templo Mayor. En la... en la parte... de acceso se pueden encontrar... eh... tres, cuatro... eh... fragmentos, ¿no? Descritos que... por ejemplo, Cortés... este... relata que la altura de este Templo Mayor superaba a la Giralda de... eh... eh... de Sevilla. Esta... eh... Giralda... Sevilla, que bueno, fue una ciudad muy... eh... muy importante para las culturas... eh... eh... de América. De hecho, le llamaban Sevilla la... la puerta de... eh... la puerta de América. Eh... eh... es... es... es importante en el sentido de... eh... de comparación, ¿no? Es... en... tremenda... ahorita se las voy a poner... eh... y decían que era más grande que esa... eh... que esa... eh... que esa Giralda. Así que... eh... la vamos a buscar... y en este momento la ponemos... a... a... a vista de... a vista de ustedes. Para, pues, hacer mención... se ha minimizado nuestra... a nuestra... a nuestra... a nuestra grandeza en proporciones y demás. Eh... eh... pero esos escritos nos dan una... nos dan una referencia, ¿no? De... eh... las dimensiones que... que... que tenían, ¿no? No nada más era grande... en... en simbolismo, sino también... grande en... en... en este... eh... aspecto arquitectónico... eh... destacado, ¿no? Aquí hay una... imagen... Listo, la ponemos... Esa es la... esa es la... esa es la Giralda... que era una mezquita... eh... España, el sur de España, en la Lucía... Estaba ocupada por los... eh... musulmanes... De hecho, aquí era... la Torre de un Alminar... Y ya después la coronaron, ¿no? Con... esta... la tercer... eh... basílica más grande... eh... del mundo, ¿no? Aquí se encuentran los restos de Cristóbal... de Cristóbal Colón. Así que... eh... Pues podemos dar una... dimensión más alta que las torres de la Catedral. Más alto era nuestro... Templo Mayor. También vamos a tener oportunidad de... 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 de ver este tipo de representaciones... De nuestro... de nuestra piedra... el sol. Estas son reconstrucciones artísticas. Vamos a tener oportunidad... de ver... de contemplar esta... esta grandeza, ¿no? De nuestra... eh... de nuestro patrimonio mexica. Esta cultura que... encontró la... la civilización en el modo tolteca de... de vivir. Y también... eh... lo plasmó en sus orientaciones astronómicas. Lo plasmó en... en... en su gran legado, en su gran herencia que tenemos oportunidad de... eh... de disfrutar, ¿no? Como en el caso de... eh... de... de esta... de esta pieza, ¿no? Esta es una reconstrucción... de... de Tlaltecutli que encontraron ahí en la... eh... eh... en la parte... eh... inferior, ¿no? Que... que... que permitía el acceso a... al Templo Mayor en esas... en esas escalinatas. Así de... eh... de esa forma, pues también podemos... encontrar otros... otros vestigios y otras representaciones de esta... enorme y gran cultura mexica. A manera de... eh... de cierre, pues hacemos una descripción... de esta... Anáhuac. Lo rodeado de agua. Esta isla que, como veíamos, de Mexicalcingo, que también es una... isla... rodeada de agua. México-Tenochtitlán, pues creció... en torno a... a... a este centro, a este corazón. O sea, actualmente, pues bueno... eh... pues este lago ya fue... dragado. Aquí vemos una de las obras... eh... más importantes en hidráulica en el mundo. De hecho, también Cortés decía que... México-Tenochtitlán, pues era más hermoso que... que Venecia, pues la disposición que daron... eh... impactados, ¿no? Eh... hacemos también una invitación a... a... luego muchos, ¿no? queremos... eh... visualizar o... ¿qué no daríamos por ver... eh... a esta ciudad en su época de esplendor? Pues lo podemos... hacer, ¿no? con la ensoñación... eh... eh... es cuestión de proponernoslo... y... y realizarlo. Este dique, pues tenía tres metros de... de altura, quedado con losas de... eh... de cerámica. Eh... de este lado estaba el agua salobre, agua salada... este... eh... y de este lado, el agua... el agua dulce que escurría de... los lomeríos... de la Sierra de las Cruces actualmente conocidas... y podemos ver la disposición, ¿no? Acá está... este... la... la zona norte, el Tepeyac... eh... la del centro de adoración de Coatlico... y hacia el sur, pues calzada de... de Tlalpan, ¿no? hacia Coyoacán... de Chimilco... eh... y pues la calzada de... de Tacuba, ¿no? que nos llevaba hacia la señoría de Tlacopan... Miscoac... esta era la... la grandeza de... de nuestra... México Tenochtitlán... ahí está, está abajo de nosotros... pero también está en nuestro corazón... es en nuestro corazón... de... de Anáhuac... y pues para la gloria y por... los siglos de los siglos... por los... por el paso de los... eh... de los tiempos... va a seguir... eh... ahí está... esta gloria... esta grandeza... aquí otra vista de un... eh... artista reconocido... que se dio la tarea de... de visualizar... lo que a muchos... nos costaría trabajo, ¿no? pero... pues lo podemos hacer... esta es una invitación... a... a seguir buscando... este... eh... este Anáhuac... esta cultura mexica... así que... eh... por el día de hoy... terminamos la emisión... de nuestro día... recordándoles que... nuestro contacto... a través de nuestro canal... en YouTube... Toltecayot... también el canal... Toltecayot... en Vimeo... Z-Toltecayot... en Twitter... canal... Toltecayot... en Facebook... nuestro correo... canal... toltecayot... arroba... gmail... y también... nos pueden... consultar... a través de... canal... toltecayot... ahí también vamos a abrir... ese... espacio... eh... recordándoles que... este es el programa de... Semanagua... esta es nuestra primera emisión... la cultura mexica... manera de... de un contexto... en... las siguientes clases... pues vamos a tener... oportunidad... en las siguientes sesiones... de ver... lo que... son... les voy a dar una probadita... de ver...